No sigo conmigo esta, no sigo conmigo esta, que me atenderé, que me atenderé. No, no, no me soltarás en la mano al lado, No, no, no me soltarás en la mano al lado, No, no, no me soltarás en la mano al lado, y nunca me dejarás. No, no, no. No, 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 no me saltarás en la mano al lado, No, no, no me soltarás en la mano al lado, Y vuestras, y si Dios no vive, está pendiente de él, pendiente de él. Todos nos llenarán, que en la palma la torre está todo, Todos nos llenarán, que en la palma la torre está todo. Todos nos llenarán, que en la palma la torre está todo, ¡Usted es un corazón que se encuentra, que a Dios te va a venir, pero Dios te va a buscar otra novar. No se escuchan. 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 en siete ocasiones diferentes, que todo lo que él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador, en el mundo que él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal? ¿O tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes. Pero ahora sienten vergüenza porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Y las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que por la pasión de preservar la bondad de su mundo, él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y lo salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla. Así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Gracias. 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 porque estamos, Padre, en tu mano, en el hueco de tu mano, Padre, a pesar de todas las circunstancias que existen, Padre, que vemos toda la información que nos llega, Señor, gracias porque te tenemos a ti, Padre, y tú eres un Dios Todopoderoso. Gracias porque tú puedes dar paz a aquel que está en situación difícil, y gracias, Señor, porque así lo haces tú con nosotros, Padre. Te damos gracias y ponemos en tus manos todo este tiempo que ha sido dedicado a ti, que sea para honra y gloria tuya, Padre, y que todo lo que se haga sea como una voluntad, Padre. Te damos gracias y ponemos en tus manos también a aquellos que están pasando por esta enfermedad, por este virus, tú sabes, Padre, tú los conoces y los ponemos en tus manos a nuestras familias, a cada hermano, a los a las personas que estén lejos, para las ponemos en tus manos y que tú, Señor, tomes el control. Gracias, Padre, porque así es y sabemos que no hay nada que escape de tu mano, Padre. En tus manos ponemos todo esto y, Padre, danos ánimo, danos fuerzas, danos de esas promesas tan grandes que hay en tu palabra para poder, Padre, estar con ánimo y poder también así mismo contagiar a otras personas, Padre, que no tengan ese ánimo también para que nos tratamos, Padre. Gracias, Padre. En tus manos nos ponemos y también agradecemos lo bueno y maravilloso que es con nosotros en proveernos para nuestras necesidades, Padre, y también en los recibidos de tu mano, te damos, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 y el saldo del que crea en el siglo IV aunque el de Maya, el de Sombra y el de Marte no te va a llamar a alguno y me contará con Dios hermanos, eso es algo que nosotros debemos esperar porque estemos pasando por momentos por situaciones difíciles el Señor estará con nosotros porque yo confío estará con nosotros todos los días en el camino y el saldo del que crea en el siglo II no dudaré porque estás aquí y no temeré en el mar pues viví Dios conmigo pues estar y si Dios conmigo pues estar de quien temer de quien temer no, no, no me soltarás en la alma o en la tormenta no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no, no me soltarás Dios tú nunca me dejarás oh, la luz que se acerca al que busca de ti gloriosa nos cual obra no hay y terminarás los problemas mientras verá en ti viviré con nosotros y no temeré que no temeré el mar pues mi Dios conmigo Y cuesta, que si Dios conmigo está, de quien te merezca, de quien te merezca, de quien te merezca. Viendo alto, viendo bajo, no, no, no me escondarás, Dios, tú ya me dejarás. Viendo la luz, que te merezca, a quien te merezca, de quien te merezca. Mientras llega el fin Voy a grabarte Voy a grabarte No vas a vivir Puedo ver la luz Que se acercar Al que busca de ti Y terminará Un poco de más Mientras llega el fin Voy a grabarte Voy a grabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Hermanos, iglesia Amigos que están viendo esta transmisión Les hace un gusto Poder estar reunidos a través de la tecnología A través de internet Sé que algunos quizá batallaron Pero les voy a pedir que Todavía pueden compartir Y también pueden ver este video Quizá no en vivo Pero más tarde Y saben que esto puede ser El mayor alcance De la historia de nuestra iglesia Recuerden el libro de los hechos Cuando hubo persecución Y a pesar de la persecución Iban por todos lados Compartiendo el evangelio Hoy podemos llegar A los hogares De muchos amigos Personas, familiares Y podemos traigirlos Ahí en su casa En su sala En su computadora En su celular Ustedes solamente tienen que Pegar la dirección Copiarla En su muro O compartir nuestra página de internet Hoy vamos hermanos A estudiar la palabra de Dios No va a ser la excepción Y hemos estado transmitiendo Casi ya nuestro programa En vivo por dos años Y gracias a Dios Que nos permite hacer esto Pero hermanos En un mundo lleno Si amigos En un mundo lleno de temor En este mundo lleno de temor Jesucristo Es la paz que puede calmar Ese temor En un mundo lleno de inseguridad Jesucristo es la fortaleza Lo único que puede traer Fuerza Y es nuestra roca En un mundo lleno De incertidumbre La única esperanza Está en Jesucristo Y sabes que este Este mensaje Hermano de paz De fortaleza Y de esperanza Es para todos Este mensaje Es para todos No es un mensaje Para algunos cuantos No es exclusivo Sino que es No hacer acepción De nadie De hecho Hemos estado estudiando En la escritura En el libro de Juan En el evangelio de Juan Hemos estado estudiando Como Jesucristo Lleva este mensaje Y su salvación Y la esperanza Y la fuerza Y todo es para toda la gente Vemos desde los primeros capítulos Que él se acerca A unos pescadores Los cuales llegan a ser Sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan Y otros más Y después se acerca A unos que están Recién casados También Se acerca a un religioso Se acerca a un paralítico Y en toda la historia De Jesucristo Encontramos nosotros Que se acerca a un ciego A un cojo A una mujer enferma A gente rica A gente pobre A gente sana Pero a gente enferma También Y sabes que este mismo Mensaje es para ti Y para mí En esta mañana Juan capítulo 4 No es la excepción Y Jesucristo se acerca A una mujer A una mujer samoritana Es una mujer rechazada Una mujer Con muy mala reputación Y Jesús se acerca A ella Y comienzan Una plática Y él le confronta Él le confronta Con su pecado Y esto ya lo estudiamos En semanas pasadas Puedes ir a nuestro Facebook Y ver las predicaciones Pasadas Pero él le confronta Con su pecado Y sabes que pasa Cuando Jesús le confronta Con su pecado Vamos a verlo Y está aquí En Juan capítulo 4 Si tienes ahí Una biblia Y si no Lo vamos a pasar Aquí también En la pantalla De cargo Me ibas a pasar Los versículos Juan capítulo 4 Y dice así Versículo Empezamos con Versículo 19 Cuando él confronta A Jesucristo A la mujer Ella le dice Me parece que Eres profeta Porque Jesús Siendo Dios Eso nos dice El capítulo 1 Que Jesús es Dios Y se encarnó En este capítulo Y en este versículo En este pasaje Le dice Cuál es su pecado Y exactamente Específicamente Le dicen Que ha fallado La mujer Y entonces Ella le contesta Lo que está En versículo 19 4 a 19 Le dijo a la mujer Señor Me parece que Tú eres profeta Pero fíjate Cuando ella es Confrontada Con su pecado Ella le contesta Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Versículo 20 Y sabes que eso pasa En nuestros días Mi amigo Que me estás escuchando Y hermano Cuando somos confrontados Con el pecado Nos sale lo religioso ¿No te ha pasado Que alguien te dice algo Y tú dices Ah pero mira Tú también Y cuando de repente Religiones se confrontan Y tú dices No es que Mira A lo mejor hasta Compartimos de Jesús Y alguien te dice Bueno pero es que Ustedes es esto Y nosotros es esto Y es lo que está pasando aquí Dice Ustedes dicen esto Y nosotros decimos esto Y la religión Es algo que nosotros No predicamos La religión es algo Que llega a este punto Es algo que te dice Ah Ustedes por qué hacen manos Por qué nosotros aplaudimos Por qué ustedes se visten así Por qué yo me he visto así Por qué tú haces esto Y por qué no haces aquello Lo mismo está pasando Hace más de dos mil años Cuando esta samaritana Le dice a Jesús Ustedes hacen esto Y nosotros aquello Capítulo 4 En este pasaje Increíble Con la mujer samaritana Empieza una discusión Empieza una plática Donde el tema Entonces ella cambia El tema Y ya no es la confrontación Del pecado Sino ahora es la Adoración Dice Ustedes dicen Que deben adorar aquí Nosotros Nosotros en este momento Ustedes dicen que en Jerusalén Es donde se debe adorar Realmente Y este pasaje Vemos la respuesta De Jesucristo ¿Quién nos puede sacar De toda interrogante? La palabra de Dios Jesucristo le dice A la mujer Versículo 21 Mujer Tenemos que estar congregados Nosotros en un lugar físico Para hacer iglesia La iglesia somos todos nosotros Y estamos hoy Reunidos para adorar El nombre del Señor Y dice este pasaje Cuando Jesucristo Contesta Créeme mujer Que va a haber la hora Y hoy hermanos Es la hora Y hoy es el día Donde dice ahí Ni aquí Ni allá Es más Antes estábamos En otro edificio Ni en la avenida Georgia Ni acá En el cerro Donde estamos En 3000 Harvest Avenue Ni en Lincoln Ni en ningún lugar Sino que Donde quiera nosotros Podremos adorar El nombre del Señor Eso es lo que nos dice El Señor Jesucristo Y esta Este versículo Contesta a la pregunta Donde Donde debemos adorar Entonces nuestra respuesta Hermanos es Nosotros podemos adorar En todas partes De hecho Hechos 7.48 Dice Que Dios habita En un templo Que no está hecho Por manos Sino que es Algo espiritual Dice que Jesucristo Que va a llegar a un lugar Entonces Un momento Donde Ni el lugar Ni la hora En cualquier hora Puedes ver Este sermón Ahorita Lo puedes ver Más tarde Pero el primer punto Prácticamente es Adorar No se limita A un lugar O un espacio Específico Sencillo Adorar Lo que estás tú Haciendo Y yo haciendo No se limita A un espacio Terrenal A un espacio A un lugar No se limita A algo físico Sino podemos estar En todas partes Adorando Y eso contesta A donde debemos adorar En todos lados Podemos adorar Reciclo siguiente Versículo 22 Si sigues conmigo Juan 4 22 Si nos acabas De sintonizar Estamos viendo Que nosotros Podemos adorar En todas partes Si el siguiente El siguiente versículo Contesta la pregunta Que hacer 22 Dice Vosotros Adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Y adorar Tácticamente En este punto Adorar es saber Y es conocer No adoramos No adoramos Algo que no sabemos Y parece que los ameritados Lo hacían Ustedes adoran No saben Ni que adoran Pero nosotros adoramos Lo que sabemos Y hoy en el 2020 Tenemos que saber Que es lo que estamos adorando Y para hacer esto hermanos Necesitamos entender Primero que es la palabra Adorar La palabra adoración Se usa mucho Pero a veces No la entendemos Y déjame ir un poquito A la raíz griega Porque nuestro idioma El español Tiene raíces griegas Y latinas Pero la palabra Es proscuneo Si no la has escuchado Pros significa hacia Y cuneo Significa besar ¿Cómo lo unimos Y qué sentido Le damos a esto? Bueno Lo entendemos Cuando tenemos La cultura oriental Sobre todo Los persas Hacían eso Hacían una reverencia Hacían Y después besaban Ya sea los pies O el borde Del manto De otra persona O el suelo Y eso es lo que Proscuneo significa Es inclinarnos Es postrarnos Es besar Es reverenciar Eso significa Adorar Y sabes que Como vimos en el punto uno No nos resumimos A un espacio de tiempo Pero necesitamos entender Qué es lo que adoramos Adoramos a Dios Y adorar a Dios Es eso Reconocer Cuando nosotros Decimos Hacia Besar Hacia Es inclinarnos Es postrarnos Es De hecho los judíos Lo hacen Algunos lo siguen haciendo Pero es poner su rostro En la tierra Reconociendo Quién es Dios Y reconociendo Quién soy yo Soy hombre Y los judíos dicen Ponemos nuestro rostro En tierra Reconociendo Que somos polvo Y a la tierra Y al polvo Vamos a regresar También nosotros Eso es lo que significa El proscuneo Hermanos Salmo 148 De hecho Cuando entendemos Que adorar Es Reverenciar al Señor Es Postrarnos ante Él Y podemos hacerlo En todo lugar Fíjate lo que dice Salmo 148 Salmo que me encanta Porque habla de esto De la adoración La adoración Es Reverenciarnos Y la alabanza Es parte de la adoración La palabra alabanza Significa Hablar bien de Entonces cuando estamos Hablando bien de De Y estamos cantándole Al Señor Y hoy estamos cantando La verdad Que eres glorioso Hoy hay un glorioso día Que tú eres grande Que eres nuestro Padre Cuando estamos haciendo eso Estamos Haciendo una parte De la adoración Que es alabar Pero el Salmo 148 Dice así Lo tenemos ahí en la pantalla Dice Alabada Jehová Desde los cielos Alabada de las alturas Alabada Vosotros Todos sus ángeles Alabada De todos sus ejércitos Y hasta aquí Mi hermano Todo para mí En mi mente carnal Todo hace sentido Pero después dice Alabada de sol y luna Alabada de las estrellas Alabada de los cielos Y las aguas Que están sobre los cielos Y déjame pararme ahí Hasta ahí voy a leer Pero solamente como ejemplo Sabemos que los ángeles Le alaban Sabemos que la creación Le alaba Que sus hijos Le alabamos Los que creemos en él Pero cuando dice Este pasaje El sol La luna Las estrellas El agua La tierra Y todo esto Le alaba Yo entiendo Que no puede Verdad Haber una reunión De estrellas Es un domingo Por la mañana Y tener un servicio Como el nuestro Y cantar Y una estrella Dirige la alabanza Y otra estrella Hace otra cosa No es lo que hacen El sol Verdad No se reúne el domingo Con las estrellas O con la luna Adorar Sino que Entendemos nosotros Hermanos Que ellos Están adorando Cuando el sol Cumple el propósito Por el cual fue hecho Cuando la luna Cumple el propósito Por el cual fue hecha Está adorando La estrella Cumple el propósito Cuando la tierra Se reproduce Y trae fruto Y da todos Los árboles Y hace todo Un proceso También de Cotosíntesis Y nos ayuda Para poder Respirar Está cumpliendo Con el propósito Por el cual Hemos creado Llevo a este punto Hermanos Porque a veces Pensamos Nuevamente Con el punto Uno Que adoración Es un espacio Limitado de tiempo Y solamente una manera Pensamos que solamente Podemos adorar Cuando venimos aquí O nos reunimos juntos Y le cantamos Pero sabes que Adorar es Postrarte delante De Él Y darle toda la gloria Y hablar bien de Él Y puedes hacer Todo esto Cada día No tiene que venir Un domingo O un miércoles De oración Todos los días Tú puedes Y debes Adorarle Y lo haces Cuando cumples El propósito Por el cual Fuiste hecho ¿A qué voy? Que no podemos andar Todo el día ¿Verdad? En reverencia Me refiero Literal Mi cuerpo Y estar cantando Y estar orando Tengo que Cocinar Tengo que trabajar Tengo que ser esposo Y tengo que ser padre Y ustedes hermanas Tienen que ser madre Buenas esposas Y hija quizá Y maestra Tantas cosas Tantos roles Que tienen las mujeres Pero sabes que Cuando estás siendo Un buen esposo Cuando estás siendo Un buen esposo Estás cumpliendo El propósito Por el cual Dios te creó Y estás orando Cuando estás siendo Un buen trabajador En la empresa Cuando estás siendo Un buen padre Hijos Cuando estás siendo Buenos hijos Estás cumpliendo El propósito Por el cual Dios te creó Y ese es el punto Número dos Sencillo Adorar no se limita A un espacio Adorar Es conocer Y es saber Lo que hacemos Yo te recomiendo Hermanos Que en este tiempo De coronavirus Tú puedes adorar En tu casa Y puedes adorarle Con todo lo que haces Puedes adorarle Al cocinar Canta ahí Mientras cocinas Mientras lavas Mientras estás haciendo Cualquier actividad Trata de combinarlo Aquellos que hacemos De ejercicio Mientras corres Si puedes O hacer algún tipo de ejercicio Ora al Señor Repasa versículos Adora al Señor Pero sabes que te Animo también A que haya un momento Específico Porque creemos En la adoración Corporativa Cuando nos reunimos No podemos hacerlo Ahorita aquí En este lugar Y más tarde Voy a pedir Ricardo Que hagamos una toma Para que vean Cómo estamos aquí Los hermanos Al final Hay unos Menos de 10 personas Casi Y podemos nosotros Entender que Que no se trata De este espacio Que no se trata De nada más cantar Se trata de toda Nuestra vida Adoración es toda Nuestra vida Mi hermano Yo te recomiendo Que ahí donde estás Hay gente que ha escuchado Ya estoy aburrido En la casa No puedes aburrirte Mi hermano Si eres creyente Crea un altar familiar Junta a tus hijos Haz un horario Busca tiempos Para la lectura Tiempos para la oración Y si Hay tiempo De relajación Quizás donde Pueden jugar algo Un juego de mesa Otra lectura Actividades Algunos han dicho Hasta electrónicos También Puedes tomar una hora A lo mejor Un poquito Una película O algo Pero Trata de tener un horario Elaborar con todo Lo que haces En la película Que ves En el juego Que haces En la comida Que haces En todo Podemos adorar El siguiente versículo Es lo que el 22 Estábamos viendo Adoramos nosotros Lo que sabemos Ojalá que cuando Lo vemos en casa Sepamos lo que hacemos Pero 23 Dice Más ahora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre Leer conmigo En espíritu Y en verdad Porque también El Padre De tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Y esto es adorar Hermanos Sin reservas La última parte Cuando dice Adórale con espíritu Y con verdad Es adorar Sin reservas Hermanos La palabra espíritu Simplemente En este pasaje Me habla Y hay otras versiones Que así lo dicen Es adorarlo Con el corazón Con toda tu pasión Con tu espíritu Pero también En verdad Significa tener Un fundamento Basado en la escritura Cuando no hacemos esto Hermanos Y tenemos mucha pasión Y tenemos mucho corazón Lo que pasa Es que Llega a ser Nada más Una experiencia religiosa Muy emocionante Y nos emociona Y cantamos Y parece que nos perdemos En la adoración Pero si no está basado En la verdad Hermanos Esa emoción Se va a acabar El día de mañana Por el otro lado Cuando nosotros Tenemos toda la verdad Cuando nosotros Tenemos toda la verdad Pero estamos fríos Ni siquiera sale Una sonrisa A veces Ni una lágrima Sale por Por reconocer El perdón De Dios Para nuestros pecados Y estamos Secos Parece que espiritualmente Como que no hay No hay emoción En nosotros ¿Sabes qué? Eso llega a ser Un legalismo Entonces Ambas partes Vamos a tener Mucho espíritu Mucha manifestación Y todo lo que Quiero decir Pero no hay verdad No hay fundamento O podemos tener Toda la verdad Y toda la doctrina Pero no tenemos El espíritu No tenemos La pasión En el corazón Tenemos que hacer Esa combinación Hermanos Y tener Apasionarnos Y con todo Nuestro corazón Pero también Usar nuestra mente Y hermanos Esto va En acorde En acorde Por supuesto Porque no es mi idea Ni mi pensamiento Sino el pensamiento Y la mente Del Señor Acorde a lo que es El gran mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda tu mente En el espíritu Y en verdad Y es entonces Cuando tendremos Una adoración Verdadera Una adoración Que no solamente Es de labios Emocionante Ni una adoración Nada más Que es de mente Mentalidad Sino ambas Apasionados Con corazón Por el Señor Por nuestra mente Eso es lo que le dice A la mujer samaritana Le dice ¿Sabes qué? No hay un lugar específico Donde vas a adorar ¿Qué es lo que debes hacer? Es postrarte Hasta el Señor Y la tercera cosa Tienes que hacerlo De todo corazón Y entendiendo Lo que estás haciendo Por supuesto En espíritu Y en verdad Y la última parte En el versículo 24 Con eso Vamos a terminar Dice Adorar Es una necesidad Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Es una necesidad Adorar Para nosotros Que hemos confiado En el Señor Y que creemos Que somos sus hijos Es una necesidad Que nosotros Nos postremos Delante de Él Y estemos adorando Pero déjame decirte Que hay alguien más Que quiere que le adores Mateo capítulo 4 Dice que Satanás está Con el Señor Jesucristo Y este pasaje Tan conocido En Mateo 4 Le dice Al Señor Jesús Perdón Satanás Al Señor Jesús Todo esto te daré Y usa la palabra ¿Sabes qué palabra usa? Prosuneo Si postrado Me adoraron Si te inclinas Ante mí Hacia mí Me besas Y como hacían los persas Me besas los pies Y sabes que esta misma palabra La usaban Hasta para algo sencillo La palabra proscuneo Como cuando un perrito Como cuando un perrito Muchos de ustedes Tienen su perrito El perrito Tú llegas a la casa Y sabes que Se humilla Se agacha Reconoce Quien es su amo Y comienza a lamerle Comienza a besarle Eso es lo que le dice Satanás En Mateo 4 A Jesucristo Todos te doy lo que quieras Y tú te postras Y me adoras Y me besas Y reconoces que yo soy tu señor Le dice Satanás Pero sabes que El día de hoy hermano Todos estamos adorando algo Todos estamos en proscuneo Todos nos estamos postrando Ante algo Y puede ser que te estés postrando Ante este mundo Ante la riqueza Ante el afán De las cosas Que este mundo ofrece Que Satanás Se lo dijo Si te postras ante mí Te doy lo que quieras A lo mejor Te estás postrando Ante un pecado Y te tiene ahí arrumbado Te tiene tirado Pero sabes que Jesucristo Como conocé Es el que nos puede traer La paz La fortaleza La esperanza En este mundo De incertidumbre En este mundo De temor Jesucristo Puede traer a tu vida Esa paz Esperanza Y sobre todo Esa fortaleza Para seguir adelante Pero Todo comienza Con reconocer Quien es Jesús Todo comienza Reconociendo Quien es Jesucristo Con mostrarnos Ante él Y si en esta mañana En este momento Que estás escuchando Este video Tu no has reconocido A Jesús Como tu Señor Déjame decirte Que te estás postrando Ante ti mismo Ante el mundo Ante los afanes Ante la riqueza Algo te estás postrando Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Lo que puedes cambiar Esto Si tan solamente le dices Cristo Tu moriste en la cruz Resucitaste Con poder Quiero que te cambies Que te transformes Me arrepiento Del mal Que he hecho Te quiero venir Delante Te quiero postrar Delante Y si ya le conoces Cuando le estás ahorrando Es que Nada más piensas Que los hijos Cuando hay que ahorrar Y cada día Ahí en tu casa Tienes que postrar Tienes que venir Delante De él Tienes que Reconocer a Jesús Ya lo hiciste Pero ando En el Espíritu Con toda tu pasión Con todo mi corazón Con toda tu mente Este canto habla de eso Prácticamente es una confesión Para aquellos que no lo han hecho Y si las cantamos Dile al Señor Si no le he reconocido Dile Quiero venir a ti Delante de ti Sé que moriste por mí Te arrepiento Te confieso Como mi Señor Si eres un creyente Vive Y acordar Y el Espíritu Y la verdad Muchas gracias Venga Amén Amén Cámbiame, hazme otra vez Y ayúdame a ser de ti Cámbiame, hazme otra vez Y ayúdame a ser de ti Cámbiame, hazme otra vez Cámbiame, hazme otra vez Y ayúdame a ser de ti Cámbiame, hazme otra vez Y ayúdame a ser de ti Cámbiame, hazme otra vez Y ayúdame a ser de ti Cámbiame, hazme otra vez 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 Transforma Cámbiame, arrepiento de mi vida Y hoy quiero que vengas A ser mi Señor Te confieso con mi boca Soy Jesús como mi Señor Es salvador No solo con mi mente Sino con mi corazón Gracias Padre por este tiempo Mis hermanos hay en línea Todos están enfermos Protégenos Señores de esta Situación en esta pandemia Mundial Ayúdenos a que el Evangelio Siga corriendo Siga alcanzando A otro Señor Con tu Palabra Con tu Espíritu Santo Gracias Padre Tenemos una toma aquí De cómo está Cómo estamos aquí Más o menos Este Para que los hermanos puedan ver Estamos Me habéis por acá Y Si quieres aportar un poquito La otra que ya tienes Estar aquí trabajando Por aquí ya está Desde ahí atrás También aquí Haciendo todo el El trabajo Y las amamos Hermanos Aquí está la toma No tenemos a Mucha gente aquí Pero creo que tenemos Gente acá En internet A ustedes hermanos Que están ahí Y solamente queremos Decirles que Les amamos Dios les bendiga Y Bendiciones para todos Tenemos un video Quiero que lo vean Y con eso Saremos despedidos Es la misma canción Forma de salvación Pero veanlo en su casa No se No se despediquen Todavía verlo en su casa Después de este video Ya estaremos despedidos No No duden en llamar Si tienen alguna necesidad Les llamamos Si les queremos Y aquí va El video De Carlos Cuando esté listo Felicidades Felicidades a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cristo Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Soy Sé mi Señor Y salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Resucitaste con poder Perdona mis pecados Soy Sé mi Señor Y salvador Y salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez 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 Ayúdame a serte fiel ¡Gracias!